La marca Arvales, esta nueva campaña, está presentando novedades, tanto en genética como en tecnología. Y esas novedades se centran en lo que es semilla de maíz, con el lanzamiento de un nuevo híbrido, el Arvales 2183, que sale comercialmente con la versión MGRR, es un híbrido de ciclo intermedio a largo, un híbrido al cual estamos poniendo mucha expectativa porque estamos necesitando un híbrido de ese ciclo para completar el porfolio de productos. Este híbrido sería el híbrido que nos lleva a tener 5 híbridos comerciales en cuanto a híbridos templados de maíz. En subtropicales tenemos dos productos, uno que ya tiene 3 años en el mercado y un híbrido nuevo que es el 2111. Y otra novedad que tenemos es en sorgo, con el lanzamiento de nuestro híbrido de sorgo de alto tanino, que es el Arvales 300, que se suma a los dos híbridos que ya teníamos de bajo tanino, que son el 382, y el 390. Un punto muy importante que tiene la marca Arvales en cuanto a la oferta que hace de productos es que los híbridos de maíz salen en distintas versiones. Y eso es una oportunidad que tiene el productor, que si le gusta un determinado híbrido, una determinada genética, la puede obtener o la puede utilizar, ya sea con tecnología RR solo, o con tecnología combinado, MGRR o Hércules RR, o también en versiones convencionales o MG solo. O sea que el productor puede elegir el híbrido, o sea la genética, y al mismo tiempo elegir la combinación de tecnología para el uso que le quiera dar en cuanto a si es de primera, tardío o parasilaje. MGRR. 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 MGRR.